RTV Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un rojo amargo Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie marchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Ya yo con gana Ya era mojina Basta de violencia de Estado Basta de fumigación Basta de muerte de mujeres Campesinas, indígenas Basta de muerte de nuestros hijos Yoкогоa Y yo, yo creo que Yo estoy en un aceite智 Yo fui en un alma Yo no estoy en un cuestión Yo estoy en un siglo Tú recibí en unroyo Yo no estoy en un pueblo Yo también Yo voy en unhando Yo no estoy en unισc Europeo Yo estoy en un grupo Yo estoy en un埋cı Yo estoy en un año Yo estoy en un año de violencia hacia la mujer, basta de violencia hacia los niños, porque son además referencia a la Fidelidad. En el departamento de Misiones, ya estirar a la mandión rama, ya no sé, y tú yupay, y huipelomita, por los agrotóxicos, ya podían en el departamento de emisiones. El ecosistema, el maiteo, y vengan de coapeiza, ya ponen un aguaje de algún día, porque el pueblo unido jamás será vencido, si no hubiera. Daja, este bandido, daja, el Orega Aragán, el Ministerio de Agricultura, y más hoy coapepio, ya pasea, ya ir dururpi, ya coa, el mismo día de hoy, la Oblagra a una planta de emisiones, y la Orega Sánchez, porque en esta población no han estado sosteniendo, porque lo han estado en la edad, y cua, por lo que el pueblo, la pueblo, la pueblo, la ciudad, y los puestos, los huipelomitaes, los puestos, los puestos, los huipelomitaes, y los huipelomitaes e los huipelomitaes, y los huipelomitaes, en este momento, los huipelos del país, El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mujeres unidas jamás será vencido. Mujeres unidas jamás será vencida. Somos hijas de la tierra y de la unidad. ¡En lucha! Somos hijas de la tierra y de la unidad. ¡En lucha! Por nuestros territorios y por la soberanía. Visítanos en Twitter, arroba RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Desde el pie, musiquita, crece desde...